Ya les hemos llegado a este lugar conocido como los tres diques en la búsqueda del señor Demetrio. Este señor que habría desaparecido desde el día sábado. Nos informan que ya habría sido encontrado. Estamos tratando de llegar hasta el lugar. Como pueden apreciar, la parte del fondo en donde se aprecia a este grupo de personas que al parecer habrían encontrado el cuerpo de Don Demetrio. Bajo qué circunstancias, ahora que nos acercamos, estaremos sabiendo exactamente qué es lo que pasó. Muy bien, señores, hemos llegado a este lugar. ¿Cómo se llama este sitio? Disculpe. ¿Tú conoces a Sor Cape? ¿Perdón? Sor Cape, pero también por lo que no se llama. Sor Cape. Bueno, tres diques aproximadamente, que es lo que está más cerca, ¿no? Vamos a mantener la distancia correspondiente por respeto a los familiares, básicamente, y a la escena en la cual yace su cuerpo de Don Demetrio, ciertamente, que ha sido encontrado. Ahí vemos al grupo de trabajadores y personas que están a caballo y que han lastimosamente encontrado el cuerpo del señor, que ya se ha ido tirado en los cañaverales. Nos han pedido también mantener la distancia correspondiente para que puedan iniciarse los trabajos de investigación correspondientes. Vamos a respetar todas estas situaciones y porque definitivamente escenas como estas, que me parece que no son dables por respeto al dolor de las familias, poder profundizar. Vamos a intentar dar un acercamiento para poder ver cómo es que ha sido encontrado el cuerpo de Demetrio. Bueno, escenas de dolor precisamente frente a esta situación de personas y grupo de amigos que han estado en búsqueda del cuerpo de Don Demetrio desde el día sábado. Bueno, la presencia del cuerpo de Serenado en estos momentos, a la espera también de que pueda llegar el médico legista. Muy triste en las imágenes, lastimosamente que de alguna manera unió tanto a trabajadores, población en búsqueda de Don Demetrio y que lastimosamente acaba con esta nefasta noticia en la cual acaba con su vida. Están a la espera de la llegada del médico legista para que pueda indicar, ¿no? Exactamente, para ya dejar de especulaciones tontas, exactamente cuál ha sido el motivo de su deceso. Comentaban aquí personal que trabaja que lo han encontrado boca abajo, como si hubiera perdido el conocimiento, quizás como si hubiera estado desmayado, ¿no? Totalmente intacto con su mochila, en donde pues llevaba esto para poder dar las aplicaciones dadas de las labores que se le había encomendado. La pregunta aquí es, de alguna manera, ¿están todos los trabajadores que de alguna forma prestan servicio para aplicaciones agrícolas teniendo las capacitaciones respectivas de ver si tienen que entrar en contacto, qué hacer, si están en buen estado de salud para poder realizar ese tipo de trabajos? ¿Se están tomando ese tipo de, no sé, exámenes médicos y dándoles las capacitaciones correspondientes si están de alguna manera cumpliendo con sus EPPs para poder evitar este tipo de desenlaces fatales? La presencia de una de las autoridades de la empresa Casa Grande, quien precisamente, bueno, está haciendo ya su ingreso para poder ver exactamente qué es lo que ha sucedido y ver qué es lo que acabó con la vida de ese trabajador. Ah, ahora me se disculpa, hace rato, palabras bien sobresales, ¿sablas usted? Yo hablo en términos generales, señor. Por favor, lo único que le pedimos es hacernos su trabajo periodístico. Espere un momento, por favor. Señor, hay que los colegas de cultural. ¿Puede esperar un momento, por favor? ¿Qué momento, señor? Le estoy pidiendo, le estoy pidiendo. Pero déjennos hacer nuestro trabajo, nosotros enfocamos y nos retiramos, no vamos a demorar, pero ni bien segundos. ¿Puede esperar un momento si nadie se ha movido la situación en la escena de tu voz? Pero, señores de la empresa cultural, ha entrado a la radio cultural, ha entrado a ella. Yo le estoy pidiendo, por favor, que nos haga hacer su trabajo, caballero. No le pedimos menos de dos minutos, a lo mucho, porque tenemos que llevar nuestras ediciones a nuestras casas televisivas. Usted está trabajando, yo también estoy trabajando. Por eso, señor, yo respeto su trabajo, yo también quiero que usted respete el mío, pues. Por favor, le estoy pidiendo, por favor, con la caballerosidad que siempre nos destaca, estar en lo que es la zona, ya ingresaron varios, está cultural, radio cultural está ahí, que está tocando en la primicia. Bueno, si ven de ciertos culturales, nadie está llevando nada, no está llevando nada. Nadie se está moviendo. Yo simplemente quiero pasar, por favor, a hacer mis tomas. Acaba de llegar la Policía Nacional, como usted mismo ve. Ojalá y los votos tengan. Ojalá y los votos los que están ahí se van a aportar un pantaminón. Yo se los voto, hace tres minutos, cuatro minutos. Bueno, y una de las personas en las cuales se ha visto precisamente participando de esta búsqueda ha sido Miguel Pajares. Miguel, bueno, no tan buen día para el día de hoy, lunes cuatro, donde por fin se encontró a un Demetrio. Sí, la verdad que es una noticia bien triste, ¿no? Por la familia, por los que teníamos la esperanza de encontrarlo, de repente desorientado, este vivo. Justo ayer nos llegó al último, a las seis de la tarde, que justamente aquí con mi amigo Jairo, Leónar. Estábamos justo ahí en esa huaca que puedes apreciar y inclusive nos hemos sentado y ahí te tomé unas fotos y mira, estar tan cerca. ¿No han llegado el día de ayer hasta este lugar? Se suponía que el dron había sobrevolado cinco kilómetros a la redonda y de la zona, acá, acabo de hacer la medición en el GPS, tenemos dos kilómetros, o sea, no ha podido apreciar esta tecnología que cuenta, ¿no? Ni la avioneta tampoco se ha podido llegar a lo que realmente se quería. Lo que al parecer se descarta el hecho de que no hay ninguna sequía, así que no pudo haber sido arrastrado, digamos, por las aguas. Y se le encontraba boca abajo, según las declaraciones de las personas que lo han encontrado. Sí, mira, en realidad, como ayer publiqué en redes, la Junta de Usuarios estuvo para bien, gracias al presidente Jorge Alba Moya y su área técnica, cabezada por el gerente Pedro Aguilera, el tema de cerrar el canal. Y aún así, personalmente, también me metí al canal, hice un cierto recorrido. Sé que Casarande también hizo recorrido y no hemos encontrado nada. Y ya eso quiso saber de qué iba a pasar esto, ¿no? Una desorientación por el mismo calor, el peso, una persona... Productos tóxicos que no sabemos que contienen, obviamente, para las aplicaciones de los plaguicías y fumigaciones que se hacen. Definitivamente, esta situación van a tener que explicarlo sus jefes inmediatos y las jefaturas correspondientes, porque se tiene entendido que el señor ha sido repuesto a una zona de trabajo donde no pertenecía, pero al margen de esto ha sido también puesto en aplicativos donde tienen que tener estas sustancias y una mochila que es bien pesada, para su edad y con el calor, el sol. Cabe resaltar que de repente se ha desorientado, ¿no? Se ha desorientado y es por eso que ha venido a parar acá. Muchas gracias, amigo. No. Bueno, podemos apreciar cómo es que se van retirando personas que la habían estado buscando a caballo, que habrían sido, pues, este... Están haciendo ya su retiro, ¿no? Gracias a la participación y, bueno, esta ayuda solidaria que estuvieron brindando en esta búsqueda que lastimosamente acabó el día de hoy, que acabó el día de hoy lunes con el hallazgo del cuerpo sin vía de Don Demetrio. Los diques de acá al lado. Sí, ahí se ubicó ya. Por los caverizos, nomás. ¡Cumpita! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, está bien que es una propiedad privada, caballero, pero ¿por qué no permiten irse a la prensa ya y vienen los caballeros y pasan así? Doctor, ¿cómo está? Doctor Jimmy, Saúl Mamá te saluda. Este, dime, doctor, ¿no te han avisado acerca de Demetrio González Chacón? Ya lo encontraron en su cuerpo por acá, por el sector Bolognesi, que comúnmente creo que lo llaman... ¿Qué descarta el pedo? Entonces no hay paro por la hora El nuevo muerto no se va a ir No está hecha Como si se hubiera desvallado Se ha caído Y su mochila que no hay cual ha estado fumando Ahí está, ahí está al lado Se ha caído así de cara De repente no ha tenido Preparación Está tóxico Quizá muy tóxico Nos han prohibido el ingreso Pero el reportero cultural está ahí Mira Mira La evidencia que trabajan para ellos No 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 Ha salido con la última mochilada ¿La última mochilada? Todo el grupo ha estado trabajando Ya le han dicho Esa es la última mochilada Anda por tres surcos Ustedes trabajan por tarea ¿verdad señor? Ya Ya se ha ido Ha venido Digamos se ha ido con la última mochilada Ya no ha regresado Ya no ha regresado Las mochilas los cuentan Ya Todas las mochilas Han contado Veinte mochiladas Falta una Oye falta una mochila ¿Quién es? Fulano y tal Demetrio Demetrio, Demetrio Vamos a buscarlos Esto fue el día sábado El día sábado a mediodía A las 11 y 20 ¿Cómo es que de alguna manera Se da el inicio con Se da el inicio de la búsqueda ya? Ustedes han participado Como... Dios no está presente El mismo mayordomo Se ha percatado de que no había Por la falta de la mochila Han comenzado a buscarlo Al momento Al momento Al momento Ustedes se percatan que faltaba El trabajador Demetrio Señor, para que puedan realizar Estas aplicaciones Les dan un tipo de capacitación Sus CPPs Para que vean que tan nocivas Son estas sustancias Si, todo completo Señor, ¿Qué tiempo ha tenido Laborando en esta área En esta área de aplicaciones? Dios no ha dado razón Esa no Ya, muy bien Muchas gracias Próximo